No es fácil manejar y grabarte al mismo tiempo Y menos si tienes un carro en estándar Porque es muy fácil nada más manejar un carro automático Súper, súper sencillo Pero como tienes un brazo y estás moviendo la palanca Ay, la palanca No es sencillo Créeme Luego estás checando si está bien el celular Si está bien la toma Hoy es domingo Un día de aflojear en Guadalajara Nada se crea Es un día común y corriente Se pone un poco intenso Son los días festivos como ayer Que se puso súper intenso Fue el 2-12 Y todo estaba a reventar toda la ciudad No se podía La semana pasada fue la 7 de octubre Todavía sigue siendo intenso Fue un desfile del día del muerto Ahorita ya es un día tranquilo De hecho no se llena cuando juega la chivas o el atlas Pobrecitos Pues decidí grabar un día como un... No más porque me interesó grabarme Voy rumbo a la Minerva a hacer unas grabaciones Para un video próximo que estoy haciendo La verdad estoy cansado Tuve trabajo ayer sábado Ahorita ya me falta por terminar un video Tengo que grabar Para que sea nomás 15 segundos de grabación Cuando mucho Y... Y hacer tomas Y luego ya regresarme a la casa Editar y... Son varias horas La verdad no es sencillo grabar un video Alguno cree que es fácil agarrar la cámara Y puede decir Ay sí ya sí Yo puedo tomar la cámara Déjalo grabar Pum 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 No, no es sencillo La verdad no Tienes que estudiar O tienes que practicar mucho Para hacer unas buenas tomas O ver muchos videos de referencias Para poder hacer unas buenas tomas de video Y claro También tiene un buen equipo de video Ay bueno Hoy en día se puede grabar En el celular Súper fácil Ya agarro el pinche celular Y déjalo grabo Pum Lo grabé Ah ya está Ay déjale Cambio la resolución Ti 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 Y la verdad no es cierto Es... Yo recomiendo mejor usar una cámara Y... Y explotarla Yo conozco muchas personas Amigas Ex Que gastaron un chingo maderal De dinero para las cámaras Para nomás tomar fotitos bien equis Claro Yo respeto a los fotógrafos Y a los que hacen videos Que tienen cámaras profesionales Eso sí Pero hay gente que nomás tienen Compran la pinche cámara Profesional para tomarse fotos en el espejo O nomás grabar Pura pendejada El evento que fui ayer Era En un colegio alemán Ya yo estaba tomando fotos Estaba platicando con el fotógrafo Y hablábamos de lentes Ay sí de lentes Ay que lente Ay que tu lente me gusta Ay de cuánto es De 30 milímetros Ay de 30 milímetros Ay Y esta de qué es Ay 137 Ay no Y esta Y a qué resolución Ay no Me puso demasiados pixeles Ay no Manejame liso Ay sí liso Digo por la pendejada Y haz de cuenta Se sentía una diva El cabrón Se sentía una diva No Y yo así de Tomándole Tomando fotos normales Y el gordito de repente Me voltea También me estaba imitando Y yo me agacho Y enfoco Y el gordito también Y yo volteo Bueno no volteo Sino así Así en el rabío del ojo En el rabío del ojo Trato de mirarlo Y lo veo que me estaba mirando Y ya el morrito Como diva Entra al escenario Se sube Y empieza a tomar fotos A las bandas A la cantante Yo me empezo a reír Se sentió competencia Ya nada más Le tomo fotos Pues yo decido ser Como una buena persona Me acerco Oye tu cámara Está muy padre Me gustó Oye Estás usando como Un estabilizador Para el movimiento ¿Verdad? Y el mocoso Sí Está Está muy bien Y yo Sí Eh Puedo ver Tu cámara Todo eso No Es mía Eh Yo nada más Te digo un consejo Igual Puedes tomar Unas escenas Puedes hacer esto Ah ¿Quién te preguntó? ¿Quién me preguntó? Pinche mocoso Ya el pinche mocoso Se alarga Se alarga Está bien Está bien Ya se me acerca El fotógrafo Y me dice Chale Uno que intenta ser bueno Y dale consejos Y la neta No Se sienten las divas Yo No pues sí Estamos en un colegio Pues pon Ah sí Eso sí No lo No lo dije Se me olvidó El mocoso También me dijo Unas palabras en alemán No le entendí ni mal Cuando quieres ayudar A una persona No son No es a cualquiera A mí me han dicho Fotógrafos O gente Ya un poquito Más experimentados Tómale aquí Tómale allá Te recomiendo Que le bajes el ISO Cómprate este lente Eh Tú sigue practicando Cágala Riegala Haz todos los experimentos Y vas a aprender Ve tutoriales Y todo eso Y esos Los consejos Que me dan A mí Son 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 importantes Pero hay ciertas Personas Que no lo No lo toman Bien el consejo Y cuando yo veo Una persona Que está batallando Yo decido Ser muy buena onda Yo sabes qué Yo no quiero ser presumido Y Y yo te ayudo Porque eso sí En el ámbito Del El El Diseño gráfico La fotografía Todo lo que es así Esos ámbitos La gente es muy presumida Demasiada presumida Entonces lo que yo Quiero decirles Es eso Que Una cualquiera Toma un consejo Bueno Y bueno Pues yo ya me retiro De hecho ya llegué Al A la Minerva Pues voy a Hacer una sola toma Que no va a tomar Que unos 15 segundos Atardé 14 minutos en llegar Y nada más voy a hacer 20 segundos de video Detrás de un trabajo Uno no se da cuenta Que Las horas de grabación La dedicación El tiempo O sea Cuando tú ves un video Y dura 5 minutos 10 minutos Tú no sabes cuántas horas de grabación Se tardaron En hacerlo Yo tengo un video Que apenas llevo Casi un mes y medio Que no lo he terminado Y son 10 minutos Y bueno Ya me retiro No más quiero comentarles eso Esto se siente padre Chau No más No más Gracias.